Parece que fue ayer que cerramos en diciembre el ciclo de la Escuela de Arteoficio con la muestra anual que realizamos en el SUNA y del Centro Cultural, donde todos los cursos y talleres tuvieron su espacio para mostrar lo que realizaron en el año. Y bueno, por supuesto, fue cerrar también con la entrega de los más de 950 diplomas que hemos entregado también desde el fin de año. Así que bueno, si bien por ahí estamos esperando que se recoporen, hay gente de vacaciones, cansando y cargando las pilas. Bueno, nosotros ya estamos un poco diagramando lo que es el cronograma, lo que va a ser el cronograma de inicio de actividad de la Escuela de Arteoficio. Así que bueno, estuvimos en contacto con diferentes medios, también a través de los partidos de prensa, avisando un poco al respecto. Así que te agradezco el espacio también para comentarle a la gente de la zona que a partir del 3 al 14 de febrero ya está abierto el plazo para la presentación de lo que van a ser los proyectos educativos. O sea, las carpetas de todas las personas que quieran ser parte del sistema educativo desde la escuela y para poder enseñar alguna disciplina, alguna materia que estén interesados. Así que lo van a poder hacer presentando su proyecto para que después nosotros evaluemos el perfil que le queremos dar este año a la escuela y ver si va a tener lugar o no dentro de este ciclo lectivo 2020. Así que reitero, desde el 3 al 14 van a poder realizar la presentación de los proyectos educativos. Todas aquellas personas que quieran enseñar alguna disciplina lo van a poder hacer. Seguramente van a continuar las del año pasado, pero bueno, siempre se van sumando nuevas disciplinas que tienen que ver con por ahí nuevas necesidades o demanda de la sociedad. El año pasado tuvimos una materia referida a lo que es medio ambiente, tuvimos también algún nuevo oficio. O sea, siempre van apareciendo algunas cuestiones que van estando apareciendo en la agenda de lo que es la demanda de la sociedad, materia laboral, artística, educativa. Así que ojalá que se sume alguna nueva propuesta. Como te decía, después vamos a analizar cada proyecto para ver este perfil que le queremos dar este año en materia educativa de la comuna de Fran y a partir del 2 al 20 del marzo ya van a estar abiertas las preinscripciones por parte de la escuela para que todos les interesaba participar de algún curso o taller o programa, que es como lo dividimos nosotros, puedan hacerlo. Seguramente en las redes sociales, en la página de la comuna van a estar colgadas todas las propuestas que tienen que ver con este amplio, como bien decías, amplia oferta en materia educativa que va desde oficios hasta cuestiones artísticas, idiomas, culturales, recreativas, deportivas. Bueno, un abanico muy grande que seguramente van a poder ver detalladamente para ver de cuál se puede participar durante este año y para llegar con todo esto al 6 de abril, que sería el comienzo ya de clases de este nuevo ciclo lectivo de la escuela. Exactamente. Lo importante de destacar, como hacemos todos los años, es justamente esta apertura que tiene la Escuela de Arte y Oficios, que pese a que todos los años siempre es un récord de inscriptos, año tras año permiten renovarse, permiten tener nuevas ideas, que la gente vuelque sus proyectos y evaluar nuevas posibilidades. Y eso está bueno porque implica una adaptación también a los tiempos modernos, como decías anteriormente. Sí, y que brinda oportunidades. Es un sistema abierto donde hacemos partícipe a todos. Todos tienen la posibilidad de presentar su proyecto, de inscribirse. También siempre invitamos a la región, que la verdad que, como te decía, cada año surge algo nuevo y sin duda el último periodo de la escuela del éxito fue en materia de oficios. Hemos recibido el 50% para que hubiera una idea de la gente de Esperanza, de San Carlos, de San Jerónimo, de las Tunas, gente de acá de La Redonda. Así que bueno, fue todo un éxito y también hemos logrado en materia de oficios tener la certificación de provincial. O sea, cada alumno se iba con un certificado del Ministerio del Trabajo, ya que fueron avalados los proyectos que se presentaron en esta materia por la provincia. Bueno, siempre se va agregando algo con el objetivo de año tras año ir mejorando y darle una mejor oportunidad al interesado. Así que el éxito, como te decía, no es solamente depende de la comuna, sino de la gente que se haga parte también del sistema educativo. Así lo hice y bueno, ojalá que este año vayamos por más, con más inscriptos y también con más cursos, con más oferta educativa de talleres, de cursos, en materia, como te decía, cultural, recreativa, deportiva. Espero que se ha logrado algo muy lindo y ojalá que sigan por este camino. Damián, para que la gente tome dimensión, aproximadamente el año pasado, ¿cuántos talleres se brindaron en la escuela? Sí, estemos cerca de los 45. 45 ofertas se desarrollaron con 950 diplomas entregados, en cantidad de un poco más, porque siempre generalmente una persona se inscribe a más de un curso o taller, así que si no fueron 950 diplomas, en cantidad de gente un poquito más también, que después va, digamos, va rotando en el año, algunos se bajan, otros se suban, porque eso es lo bueno, que hay mucha oferta, que uno se puede inscribir durante cualquier etapa del año, te hace posibilidad también, así que es algo que se va realimentando durante todo el año. Así que, sí, mucha gente, siempre nos asombramos, como siempre decimos en el día a día, uno no lo nota, pero cuando llega el día de la entrega de diploma, y ve el salón lleno acá de asociación, la fraternal, que es donde hacemos la entrega, uno toma dimensión del impacto que tiene, no solamente en el curso en sí, sino todo lo que se genera alrededor del curso, que es la cuestión de amistad, de la salida laboral, un montón de cosas que tienen que ver con la inclusión también de chicos y adultos mayores, bueno, no es solamente el curso en sí, sino hay un montón de cosas alrededor del taller que nos importan mucho, como te decía, no es menor el defecto que tienen en la inclusión, en materia de inclusión, de jóvenes y adultos, de salida laboral en el caso de oficios, así que, bueno, es muy importante eso también. Exactamente, vemos que la rápida salida laboral que tienen justamente los talleres en oficios hacen que cada vez más personas también se animen y prueben a especializarse en algún oficio en particular justamente para lograr esto, una salida laboral rápida. Exacto. De algo que les guste hacer. De refrigeración, por ejemplo. En Fran no había gente que estaba una vez que acondicionaba un split. Bueno, hoy hay muchos gracias al ser de refrigeración y así con un montón de cosas. Seguramente hay nuevos desafíos de años que va a ser de estar un poco más relacionado a la parte productiva de Fran, con las empresas, con las pymes, para tratar de reforzar ese nexo entre el recurso humano que nosotros estamos generando con la necesidad por ahí del sector productivo. O sea, ese también puede ser uno de los desafíos que se van a encarar. Exactamente. Y bueno, así hay un montón de campos abiertos para avanzar, pero bueno, por lo pronto, primero lo primero son las instituciones. En base a eso, diagramaremos una agenda de trabajo que tiene que ver con el trabajo en sí de la escuela, pero que también relacionado a lo afuera, la institución, el sector productivo. Si bien ya lo estábamos haciendo, por ejemplo, las prácticas profesionalizantes de los oficios, se daba un trabajo a donadores, si se quiere, un servicio que se le brindaba a las instituciones. Por ejemplo, a algunas escuelas se les realizó la instalación de spits o de aire acondicionado, de forma gratuita a través de la escuela de oficios y otra serie de trabajos que se brindaron de las escuelas como prácticas profesionalizantes y de manera de dar un servicio, si se quiere, también a las instituciones intermedias. Así que eso es importantísimo también, que la escuela no quede encerrada. Exactamente. Se genere un trabajo, un vínculo con toda la sociedad franquina. Exactamente. Bueno, en principio, Damián, del 3 al 14 de febrero son las inscripciones para los docentes o cualquier persona que quiera presentar su proyecto para llevar adelante este año. Exactamente, del 3 al 14. Muy bien. Nos vamos a tomar un tiempito para evaluarlos y en base a eso ya abrir las preinscripciones, del 2 al 20, para bueno, según la cantidad de inscritos, si el curso puede andar o no. Siempre tratamos de que sí, la mayor cantidad de cursos tenga, pueda darse, pero bueno, podría depender también de la aceptación que tengas según la necesidad de la agenda. Y en base a eso, después se informará también los cursos que quedan y se van a agarrar unas reuniones previas que, bueno, generalmente se hace ya entre el docente y los alumnos para coordinar días y horarios y siempre tratamos de hacerlo bastante flexible para que todos, la mayoría de las personas puedan acceder al curso. Así que se trata de ponerse de acuerdo entre el docente y alumno para que la mayor cantidad de alumnos puedan participar. Así que se basa en eso, una reunión previa para coordinar horarios y lugares. Muy bien. Así que arrancamos con todo. Más cerca de la fecha seguramente estaremos difundiendo entonces también la lista o la cantidad de propuestas y de ofertas que van a estar brindando en este 2020 allí en la Escuela de Arte y Oficios. Perfecto, sí, seguramente acá en los días, el 2 al 20, como te decía, vamos a colgar y transmitirle también a través de los medios cuáles son las ofertas, así que estaremos en contacto en días más.